Bueno, es un desarrollo de tecnología hecho en casa, de tecnologías combinadas, electrónica, informática, neumático, que permite recrear todas las situaciones de vuelo y con movimiento, ¿no? O sea que yo puedo engañar al sistema de equilibrio y al sistema visual a la vez, lo cual da amplias ventajas en lo que es el entrenamiento de los pilotos y la conciencia situacional. La situación antes, que teníamos un simulador de una tecnología anterior, era excelente en sus capacidades, pero era una tecnología del año 95 que hacía necesario la actualización. Ahí, digamos, los precios en el mercado oscilaban en cientos de miles de dólares o millones de dólares y bueno, creíamos que estábamos capacitados con una formación en las áreas específicas como para hacer algo de calidad sin tener que incurrir en unos altos precios. Claro el mensaje, ¿no? Cuando uno se pone las metas, se cumplen y es este éxito que resulta... No, a veces se puede. Eso tiene que haber un buen sistema educativo atrás que lo soporte y un buen sistema logístico que, por lo menos lo que se necesite, se tenga. En este caso, tuvimos la suerte de colaborar, de contar con personas que, digamos, que sienten de corazón la actividad y colaboraron muchísimo en lo que es este proyecto. Gracias. 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 Gracias.